Mi nombre es Juan Esteban Aguirre Cardona, tengo 21 años, pertenezco a la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Yo elegí estudiar un programa TIT porque tiene las tres cosas que me gustan. La interacción con las personas, la interacción con los animales y la interacción con la naturaleza. Me imagino mi futuro estando mucho en campo porque es la parte que me gusta. Lo más chévere de estar estudiando una carrera TIT es que ya voy a cumplir mis logros. Te invito a estudiar a los jóvenes una carrera TIT porque ese es el momento, es lo único que a uno le queda.